Una gran extra del viaje hacia la tierra de Sicil fue la visita que realizamos a la casa de mi amiga Ana, quien reside en una aldea de Chichicastalango. En camino de regreso a la ciudad capital, después de decir adiós a Marleni, tuve la oportunidad de visitar la aldea. Desde la región Isil, pasando por Zacapuras, llegamos a San Pedro Jocopilas, luego a Santa Cruz del Quiché. Y saliendo de Quiché hacia Chichicastalango. Como siempre, muchas, muchas curvas. Llegamos a Chichicastalango, pasamos por el arco Kukumatsu. Había mucha gente en Chichicastalango, porque es la hora cuando muchas personas salen de su trabajo. Pasando por el cementerio de Chichic, manejé hacia la aldea Patulú primero. Pasando por los caminos estrechos y de vez en cuando de terracería, llegamos a la aldea. La escena de la aldea era bastante diferente de la región Isil. Después de la corta visita a la aldea, fuimos a dejar a Selena a su casa en Sonola y regresamos a la capital. Así concluyó mi viaje hacia la tierra de Sicil. La corta visita a la aldea, fuimos a la salvo Kukumatsu. La corta visita a la aldea, fuimos a la altura que las mujeres, fuimos a la subestrára. La corta visita a la alfa. La corta visita a la alcantarra, así que es la corta visita a la ala. Los precisos de la corta visita a la alcantarra, a la corta visita. Gracias.